¿Qué es la responsabilidad de la política? ¿Qué es la responsabilidad de la política? La responsabilidad palestina fantásticamente desarrollada no ha sido demasiado comprendido por lo que podríamos considerar los suyos. Y desde luego tampoco muy comprendido como natural por los otros. ¿Qué es la responsabilidad de la política? ¿Qué es la responsabilidad de la política? Que no sea una salida que aumente la polarización y el enfrentamiento, sino que permita entender cuál es el problema profundo del pueblo palestino, la identidad del pueblo palestino y su aspiración legítima. Eso es difícil de entender incluso por los suyos que tienen una posición más de batalla, más de frente. ¡Gracias!